Cada vez son más las personas, sobre todo la gente más joven, que se ponen en contacto conmigo para pedirme un poco de asesoramiento, para así decirlo, para saber qué es lo que pueden hacer para dedicarse a la música. Es normal que estas personas, las jóvenes sobre todo, estén un poco perdidas, especialmente porque vienen con unas creencias ya un poco limitantes que les han inculcado la sociedad, les ha inculcado la familia, los amigos, de que el mundo de la música es muy difícil, de que es muy difícil entrar en ese mundo, a no ser que tengas un gran talento, o tengas contactos, u otras cosas, y claro, entonces ya van un poco desmotivados. Entonces esta es la causa principal de que muchos de ellos al final terminen por no intentarlo, ¿no? Porque ellos mismos se han creído todo eso que les han dicho, y luego se han buscado otras cosas, han dicho, bueno, pues voy a hacer la música de hobby y voy a trabajar en otra cosa, o voy a estudiar otra cosa, o iré a trabajar para una empresa. Yo, es una cosa que, bueno, desde que yo soy joven, que lo he visto, que lo he escuchado, han pasado 30 años y todo sigue igual, seguimos con estos pensamientos, con estas creencias de que el mundo de la música es súper difícil, es imposible, y, vale, entonces yo lo que quiero, lo primero que les digo a estos chavales, porque la gran mayoría son chavales jóvenes, les digo que primero lo que tienen que hacer es cambiar esta mentalidad, cambiar esa forma de pensar, porque hasta que no cambien esta forma de pensar, no van a poder dedicarse a la música si ellos no se creen que lo podrán conseguir. Yo he conocido, con los años, he conocido a muchos músicos, que a mucha gente que les pasó esto, se querían dedicar a la música, pero luego su familia, sus amigos, su entorno, empezaron a decirle que no, que eso es muy complicado, haz otra cosa, dedícate a otra cosa. Entonces muchos de ellos hicieron caso y se buscaron otros trabajos, estudiaron otras cosas, algunos se montaron negocios. Y luego con los años, hablando con esas personas y tal, yo les he preguntado, ¿y por qué no intentaste dedicarte a la música? Y me siguen contestando lo mismo, es que está muy difícil. Y yo les digo, pero ¿cómo sabéis que es difícil si todavía no lo intentasteis? Tú no puedes decir que algo es difícil sin haberlo intentado antes. Y también les digo, y aparte, que luego tú te montaste un negocio, por ejemplo, te montaste un restaurante, por decir algo, y te dicen, sí, y digo, ¿y qué pasa? Que no es fácil, que no es difícil montarse un restaurante. También es difícil, ¿no? Pero en cambio lo montaste. Invertiste tu tiempo y tu dinero en montar este restaurante. Que si hubieras hecho lo mismo con tu carrera musical, ahora seguramente te estarías dedicando a la música. No sé si veis la incongruencia. Y eso es algo que no entiendo. ¿Por qué empleamos, por qué se emplea tanto tiempo en hacer lo que se supone que los demás piensan que tenemos que hacer y encima hacemos caso? Yo pienso que si una persona se quiere dedicar a algo, primero tiene que creérselo. Una vez se la haya creído, luego tiene que emplear todo su tiempo y todo su dinero en conseguir este fin. Y dejar de escuchar a los demás porque este es el error. Este es el error que se comete. Si la gente no se puede dedicar a la música, si hay chicos y chicas que al final no terminan dedicándose a la música, no es por culpa de que la industria esté mal. No, no es por eso. Es porque ellos no se creyeron que ellos lo podían conseguir. Entonces yo repito, a todas esas personas que se ponen en contacto conmigo para pedirme asesoramiento, yo primero les digo, primero cambiar la mentalidad. Convenceos de que podéis conseguir dedicaros a la música y una vez os lo creáis, encontraréis la forma, la manera de conseguirlo. vamos a ver Gracias.